El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú? El sueño de mi amor, ¿por qué me quieres dejar si me amas tú?